Hola que tal amigos como están mi nombre es Rodrigo Escudero En el video de hoy te voy a traer uno de mis instrumentos favoritos para contact Y se trata del Charango Full Una librería para contact que nos da la opción de poder rasguear con estos sonidos de charango Para poder crear nuestros acompañamientos Te voy a enseñar como lo tienes que configurar para que lo puedas usar bien Y un poquito que tal el sonido que trae Así que sin perder más tiempo vamos al video Ok aquí está en pantalla el instrumento No es para nada vistoso, no tiene ninguna imagen de charango Es un instrumento genérico que pertenecía a mi antigua librería de BRE Pro Que eran instrumentos de pago Pero ahora los tengo aquí gratis para que puedan descargarlo Entre sus controles tenemos un rango de limitación Aunque no creo que lo vayas a utilizar Una sección de transporte Y bueno un poco de información de bueno donde puedes conseguirlo Quien soy y todo lo demás Lo que más llama la atención son las teclas rojas Y las teclas azules que están aquí abajo en el teclado de contact Este instrumento funciona activando grupos de samples Por ejemplo si toco el do uno Voy a activar todas las expresiones que tenga con esta nota Por ejemplo en la siguiente octava El do Do sostenido Y re Voy a tener diferentes tipos rasguidos Todos para abajo y para arriba intercalados De la nota do mayor Del acorde do mayor El re sostenido es como una especie de stop Es mutear el sonido El mi Mi Fa Y sol Son el mismo acorde do pero con séptima El fa sostenido también es para parar el sonido Y lo mismo con el sol sostenido Y por último el la La sostenido Y si Son notas menores de ese acorde De do menor Entonces la manera de utilizar esta librería es Activando la nota que quiero es que toque Rasguear Cambiar otra vez Ayuda un poco a practicar bastante Porque tienes que como que tocar el grupo de notas O sea el que hay switch Las teclas rojas Un poquitito antes de lo que tienes que tocar el acorde O el rasguido Porque si no te puede pasar cosas como que Ya estés tocando Y cambia después de que lo hayas tocado Me ha pasado bastante Como ves no es muy difícil de utilizar Tampoco tiene el sonido 100% real O sea no es lo mismo que tocar un charango de verdad Y poder grabar con todas las expresiones Pero como capa de fondo para algunas producciones Me parece que va bastante bien Y sobre todo si no tienes un instrumento de charango Al principio puede ser medio frustrante Tratar de tocarlo porque tienes que ensayar Tienes que practicar bastante estos cambios Pero después de un tiempo y un poco de práctica Pues es bastante divertido tocar con esto Así es que dime en los comentarios ¿Ya tenías esta librería? ¿Piensas descargarla? ¿O de plano te parece que no está tan bueno su sonido? Pues dime todo eso en comentarios que me quiero enterar Si te gustó el video ya sabes Suscríbete, dale like, compártelo Porque todo eso me ayuda a mí A poder seguir estando aquí en YouTube Visita mi página donde tengo Muchísimos instrumentos más para contact Síganme en mis redes sociales Donde estoy compartiendo a diario Información muy importante del mundo De la producción musical Y si recién estás comenzando en este mundo Inscríbete en mis clases virtuales Ya sin más nada que decir Me despido de todos ustedes Mi nombre es Rodrigo Escudero Y nos vemos la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.